A esta misión empresarial nos acompañan 24 empresas de los diferentes sectores, más de 50 empresarios que identifican la oportunidad, ven la oportunidad, se pagan todos sus costos y sus gastos para venir acá a Cuba y participar de las ruedas de negocios que organiza ProComer. Nosotros exportamos en una o dos ocasiones aquí a Cuba por medio de una empresa de Colombia. Estamos aprovechando la ocasión con nuestro presidente que esto es una gran oportunidad de abrir lazos entre Cuba y Costa Rica más íntimamente y directamente con los compradores. Hemos hecho un estudio técnico muy profundo que muestra las oportunidades del mercado cubano. Estas oportunidades están relacionadas con el hecho de que es el país más grande y más poblado del Caribe, con una influencia en la región bastante importante, 11 millones de habitantes, 3,5 millones de turistas, eso es casi el doble de los turistas que recibe Costa Rica. Aquí vemos que hay un potencial muy grande turístico, esto es un país precioso y con oportunidades muy grandes para hacer negocios con Costa Rica. Con Cuba tenemos una relación comercial importante, exportamos casi 40 millones de dólares al año y queremos que estas oportunidades crezcan.